Pasamos al capítulo 7 y la pregunta central de muchos de los comentaristas es si este se aplica a Pablo durante su vida como cristiano o si se aplica a Pablo antes de ser cristiano. Y vamos a mirar a este. La primera parte no se aplica a este, pero la mayoría del capítulo sí se aplica. Yo voy a pedir que alguien nos lea los primeros versículos de 1 a 3 para comenzar. Porque su marido puede que ya quede libre de la ley del marido. Así que, si el marido del marido se uniera a otro marido, será llamada lútero. Entonces, su marido o mujer es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será lútero. Ok. Y entonces, esta es la ley. No hay duda de esta. Para los judíos especialmente, pero aún para todo el imperio romano. Si su marido muere, la mujer tiene derecho de casarse de nuevo. De otra manera, la verdad es que siempre fue la mujer anotada como adúltera. El hombre casi nunca llevó esta carga porque se podría cometer adulterio, adulterio solamente en contra del hombre para los judíos. Entonces, aún en el primer siglo, aunque el estatua de las mujeres se aumentaba, por ejemplo, un decreto de, pues de agosto fue de tener más bebés. Cinco fue el número, como decimos, para reemplazar la pareja. Un mínimo de cinco. Él quería por ahí siete, ocho para cada mujer. Entonces, no iba a sobrevivir por mucho tiempo con tantos niños. La mayoría de las mujeres murieron antes de la edad de cuarenta años. Entonces, su mayoría debido a un embarazo que fue mal, salió mal. Pero por el otro lado, Claudio hizo un edicto dando más derechos a las mujeres. Derecho de, pues, tener más acciones legales en contra de sus maridos. De reclamar propiedades de ellos. También más derechos en cuanto al divorcio, cosas así aún. Pero más derechos para la mujer. Curió bajo Claudio. Y estamos aquí, después de este tiempo, en el reinado de Nerón. Y entonces Pablo está usando algo de este trasfondo. Pero siempre fue un problema si la mujer puede casarse de nuevo o no. Necesitaba una prueba de la ruptura de la relación anterior. Fue por eso que la ley tenía la carta de divorcio. Para la protección de la mujer. Esto no fue asunto del hombre. Fue para la protección de la mujer. Para que ella no tenga cargas en contra de ella. Como adúltera, adúltera. Pero que ella tenga libertad para casarse de nuevo. La carta de divorcio es permiso para casarse de nuevo. Esta fue la razón por dar la carta de divorcio. Porque de otra manera la mujer no iba a tener mucha opción. Pero usando este como su base. Todos entendían. Al morir su marido, ella tiene el derecho de casarse de nuevo. Y esta es como ilustración. Y ahora Pablo va al punto central. Y con esta ilustración. ¿Quién murió? ¿Y con quién vamos a casarnos? Y esta sería la pregunta después de esta ilustración. Entonces vamos al versículo 4. De 4 a 6, por favor, alguien. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, desde el que nos llevó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, cobraban en nuestros tiempos, llevando frutos para muertos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos uniendo. De modo que sirvamos para el régimen nuevo del Espíritu, y no para el régimen mismo del Espíritu. Ok. Entonces tenemos posibilidad de unirnos con Cristo, aun como judíos cristianos, en el contexto, aun como cristianos cubanos, tenemos libertad para unirnos con Cristo, porque la verdad es que con el bautismo, con todo lo que ha ocurrido en Cristo, ya morimos a la otra relación. Esclavos al pecado, pecado mostrado por la ley. Entonces somos libres de este. Este es el punto central de lo que él describe en esta parte. Del que resucitó de los muertos, a fin de llevarnos fruto para Dios. Podemos pues casarnos con Cristo, somos libres de hacerlo, sin estar en violación del Antiguo Testamento. Ningún problema existe. Somos libres. Y el bautismo es el símbolo de esta libertad. Él sigue con más o menos este trasfondo aquí. Entonces estamos libres de la ley. Somos libres de casarnos con Jesús. Estamos ya bajo el régimen nuevo del Espíritu. Si estamos bajo el Espíritu, hay un cambio dramático que ha ocurrido. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y como él ha dicho tantas veces aquí en Romanos, de ninguna manera, me genoito, en el griego, me genoito, es un optativo. Es decir, que nunca sea así. Entonces, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque también conociera la codicia, si la ley no dijera. No codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿está hablando él de su vida como cristiano o antes? Antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él acaba de decir que, pues, somos muertos a la ley, ¿cómo puede estar hablando él de su vida cristiana? Porque él va a hablar de su tiempo con el pecado. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cuándo? Cuando él era casado al pecado. A este otro marido, al decirlo así. Yo sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido al, el mandamiento al pecado, revivió y yo morí. Y entonces, él tiene una lucha, ¿verdad? Allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Todo eso suena como cristiano o todavía esclavo a la ley? Casado a la ley, al pecado. Suena así, para mí, por lo menos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, no hay problema con la ley, pero por el otro lado, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El problema no es la ley, es que yo estuve ahí, Pablo, Pablo está diciendo como esclavo al pecado. ¿Y quién me va a librar de esta esclavitud al pecado? Y sería por morir al pecado y casarme con Cristo. Tener otro tipo de relación central en la vida. Entonces, alguien por favor léanos de 13 y yo creo que va a 17. No, a 17. Luego, lo que es bueno vino a ser muerto para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento o el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual más que yo soy carnal de Dios al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que hago resco, eso hago. Y si lo que no quiero no lo hago, acudo que la ley es muerla. Ok. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí eso es mi carne, no mora en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí o qué? No, está bien hasta ahí. Y el punto central de Pablo aquí sin duda es que pues él tiene este pecado y está como esclavo al pecado, está haciendo lo malo debido a todo eso. Entonces, ¿cómo puede ser librado de esto? Solamente con una muerte, como él mencionó al principio. Alguien debe morir para que esta relación se rompa entre él y la esclavitud al pecado. ¿Cómo va ocurrir este? Seguimos primero, porque él sigue con la lucha, haciendo lo que no quiere, alguien 21 y vamos al 27. Ah, sí, 25, 27. así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me ha leído en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. pero él ya ha sido librado por Jesucristo y ya puede casarse con otro marido, es decir, casarse con Jesucristo. ¿Qué es la diferencia? La ley condena y versículo 1 del capítulo 8 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el griego ahí mismo. Pero de todas maneras esta es la respuesta. Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Pero él me ha librado de esta carne. Ya soy un nuevo, una nueva persona, un nuevo hombre en Jesucristo. No voy a seguir en los pasos de Adán y entonces soy librado por Dios y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Puedo seguir adelante. Esta es mi manera de entender el pasaje. Por el otro lado, otros opinan que esta es la lucha dentro de la vida de cada cristiano. Que Pablo está reflejando su vida como cristiano. que él sigue con la lucha contra el pecado. Nos atrae la atención porque sabemos que sí existe esta lucha todavía, ¿verdad? Entonces, no es que este es algo malo decir, que estamos todavía con algo de esta lucha. Pero la guerra ya ganamos en Jesucristo. Las batallas siguen a veces. Y en mi ciudad sabemos bien de esto. Porque hubo una guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra en el año 1812. La guerra terminó, pero las noticias no llegaron a la ciudad de Nuevo Orleans. Y la batalla más grande de la guerra se desarrolló allá después de terminarse la guerra. La batalla siguió, la guerra ya se terminó. Fue una victoria tremenda de Andrew Jackson. Luego, debido a esta victoria en parte, él llegó a ser presidente del país. Pero por ganar una batalla que ocurrió después de terminarse la guerra. Fue algo tremendo. Pero así es quizás en nuestra vida. La batalla sigue, pero la guerra ya se determinó. Fue determinado en la cruz, fue determinado en Jesucristo mismo, y estamos nosotros apenas en el intermedio. Pero, por el otro lado, a mi parecer, probablemente se aplica más al principio de Pablo, no a la situación actual de Pablo. el principio es, la lucha está, quien lo va a librar de esta lucha, él va a cambiar maridos, y él va a dejar este, muere para el pecado, comienza a vivir para Cristo. Pero ustedes deben mirar este bien, porque hay ambos puntos de vista vigentes, los comentarios se dividen casi 50% de cada lado, entonces, no es algo tan cierto, pero, ahí está. Y yo entiendo ambos puntos de vista, pero por el otro lado, según el texto, a mi parecer, cabe mejor como el ejemplo de lo que él dijo al principio de este capítulo, porque vemos claramente el enfoque de él allá. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesús. A mi parecer, este es el enfoque de él aquí. Ya, pues, de modo que sirvamos al final de seis bajo el régimen nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ya pasamos al otro. Pero la lucha estuvo antes. ¿Quién me va a librar de este? Jesucristo. Gracias a Dios. Ah, no, cuando dice en el versículo el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso, a mi parecer, este implica que él está volviendo atrás. Sin la ley, ah, vivía, perdón, yo fui al final. El pecado revivió y yo morí. Pero, y yo sin la ley vivía en un tiempo, y este es el tiempo antes de su edad de contabilidad durante su niñez. Para todo judío es un tiempo ahí. Recuerden que ellos tenían esta idea, como yo mencioné, antes de una edad de contabilidad. Entonces, vive sin la ley, pero al llegar a 12 años debe ya cumplir con todo lo que dice la ley. esta es la importancia de convertirse en hombre. Ya tiene toda la responsabilidad de la ley. Yo estaba leyendo, yo había visto que de los 12 años, pero pensaba o leí en el car que a los 13 años le hace una fe. no a los 13 años. 12, 13 años. La mujer que es a los 13 le da mejor libertad que al hombre. Pues este de la mujer, de tener un culto aparte para la mujer. Debemos hablar con Sue sobre este para averiguar. No creo que hubo algo especial en aquel entonces para la mujer. No creo en el primer siglo que hubo esto. Este es algo más moderno. Bien. Pero ahora sí lo tienen sin duda. Sí. Pastor, refírense por favor al siglo 25 a partir de... Gracias doy a Dios por Jesucristo. Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Lo que dice literalmente es que sí, no hay por el un lado, por el otro lado, dice aquí. Entonces, así que, está bien así, así que yo mismo, sí, autosego, está bien, yo mismo, por el un lado, con mi mente sirvo y es presente sirvo la ley de Dios. Por el otro lado, en la carne, la ley del pecado. Es decir, que él tiene esta lucha antes de convertirse y la solución gracias a Dios vino en Jesucristo. Esa diferencia de mente en carne, es a lo que se refiere. Ah, ah. Cuando habla la mente, está hablando de la facultad, el deseo de hacer el bien, y cuando la carne está hablando de pasión, ¿qué se refiere? Sí, los que piensan que este es, después de convertirse, diría, la mente sería, la parte intelectual, para los griegos, no hay duda de este, la intención, la voluntad, queda en la mente, y entonces es la parte intelectual y la voluntad, entonces yo lo deseo hacer en forma correcta, pero con mi carne, con mis deseos básicos de un ser humano, no lo hago. Es pasional. Sí, pasional, cabe bien ahí. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y los animales? ¿Qué es la diferencia? La posibilidad de pensar en una manera más allá de ellos. Sí, es una división marcada entre nosotros. Claro, y más y más ellos encuentran que aún el asunto espiritual se queda ahí mismo. ¿Qué cosa es esta? Pero de todas maneras, ahí es una diferencia marcada. Y entonces, los instintos de los animales, ¿los deben seguir ellos o no? los instintos de los animales. Sí, pero, ¿qué de nosotros? Y tenemos la lucha porque podemos racionar en cuanto a los asuntos. Y a veces no es lo más sabio para el grupo. Los animales se preocupan por lo general por un grupo grande, a veces un grupo pequeño, pero un grupo grande, no. No. Uno puede tener un grupo pequeño de animales, hasta, a veces aún, quizás 50, un poco más, pero no un grupo tan grande como 10.000. No se organizan, pues, hormigas quizás, pero vamos a dejarlas, los matamos, pero no. Pero de todas maneras, no se organizan en un grupo tan grande como los seres humanos. Si vamos a tener un grupo tan grande, requiere parar los instintos nuestros, a veces. Porque los instintos nuestros operan a nivel de los animales, por lo general, son egoísticos, se centran en los deseos nuestros propios, lo que es mejor para yo mismo, y entonces lo debo parar para pensar en algo más grande, la imagen semejanza de Dios, es que yo tengo la capacidad de hacerlo, y la salvación de Jesucristo es que yo tengo la manera de hacerlo, no solamente la capacidad, y yo puedo ir más allá de mis instintos. Entonces, si uno ve a una mujer bellísima andando por allá, el instinto está ahí, como Billy Graham ha dicho, la primera vista no es pecado, la segunda sí, es pecado, porque la primera vez ahí anda uno la vea, así es, uno no puede andar ciego, siempre, pero la segunda vez al mirarla y dice, ay, no, ya es pecado, este es ir en contra de su instinto, porque el instinto es, los hormones operen en los seres humanos, los hombres, buscamos a las mujeres, el instinto es, buscar a cualquier mujer bella, y así lo hacemos, pero el espíritu dice, la mente dice, este no es lo mejor para todos, y la voluntad de Dios es, que superamos estos instintos básicos, para el bienestar de algo más allá de nosotros mismos, por eso el reino de Dios es de tanta importancia, porque es más importante que yo hago lo que es beneficioso para el reino, que yo hago algo beneficioso para yo mismo, entonces son los instintos de la carne que se trata aquí, y de ahí vamos con el capítulo 8, mañana, y un 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 etc.,